Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día, lunes 2 de octubre de 2023. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día viernes a 171 dólares con 26 centavos, tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 167,65 los mínimos del día 27 de septiembre y 163,65. Al alza 173,60 los mínimos del día 6 y también del día 14 y 15 de septiembre, luego 176,85. El precio mantiene una línea de tendencia bajista que por ahora no parece vulnerable y los indicadores ofrecen algunas señales de recuperación del papel con un RSI que se mantiene apenas por debajo de su línea media, momento ha superado la misma, estocástico iniciando por ahora una tímida señal alcista. Amazon finalizó el día viernes a 127 dólares con 4 centavos, tendencia bajista con un ligero sesgo de recuperación, una figura de hombro cabeza a hombro que a su vez genera un invertido, por supuesto, que genera a su vez una divergencia entre momento y la curva de precios. La superación de 128,40 le daría impulso para buscar 130,50 a la baja 125,25 y 123 dólares al cabo de los mínimos del mes anterior que tocó el día 28. Los indicadores ofrecen señales de ligera recuperación, lo cual sugiere una ganancia por ahora modesta del papel en las próximas horas. Google finalizó el día viernes a 130 dólares con 87 centavos, tendencia que se ofrece bajista. El gráfico de una hora con soportes en 129,40 y 127,20 los mínimos del día 26 de septiembre. El alza 132,25, 133,95, medido con Fibonacci y el último movimiento alcista, tiene debajo del nivel actual un 61,8% en 129,80. Los indicadores mantienen señales bajistas en todos los casos, con una demanda que tiende al equilibrio, pero todavía lejos de superar su 50%. Finalmente Tesla finalizó el día viernes a 250 dólares con 3 centavos, tendencia bajista, gráfico de una hora, pero con una ligera recuperación sobre el final del día viernes, con objetivos ahora en 255,80 y 260,80. La baja 246,45, 242,50 con una corta línea de tendencia alcista que le da forma a este movimiento de las últimas tres sesiones e indicadores que apuntan en todos los casos al alza, sugiriendo que pueda haber justamente una ganancia adicional al quiebre de esta zona de máximos anteriores que configura la primera resistencia importante en esta temporalidad para las próximas horas. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana y de mes. Nos vemos mañana martes.